Con todos los juguetes, Rex Colombia, Reyk, Osuna, Weasel y Jantel. Es difícil abrir los ojos y ya no verte, tu olor en la cama, aún sigue intacto. Te he buscado en mis sueños, deseando tenerte, y no encuentro tu rostro. Por más que trato, a mí quedan tus retratos, el carajo de la casa, y el silencio no la divina, es que solo te ha gustado. Bueno, una vez más aquí, papá, mamá, porque aquí tengo a la chiquita, Boronita operada, y al niño de grito, operado. Pasaron una noche muy buena, gracias a Dios. Un chiquillo me lo he dicho, por favor, estudiarlo. Y estoy muy feliz en el contenido. Así que vamos, ya a tomar los medicamentos de la tarde, una buena comidita, y a dormirse, dijo. Coronita linda, mi amor, de un misterio que ha cambiado. Aquí está el de grito, ya está durmiendo. Para estar, para darle la comida. Y ya tú no estás, sin cuidado, es igual, sé que para el mundo no hay otra similar, que tú me hiciste, que no te puedo ayudar. Por favor, a mi amor, por mi amor, me tienes manera, y me te quisiera, y otra vez quisiera, mi corazón dice que por ti fuera. Porque te voy a ir a la niña, lo que fue Pero es que tú chicas Y dices Y dices Y es que no llego a ver No es nunca Verte Te niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que no llego a perderte No es nunca Verte Te niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó ¡Ey! Te está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar Que todo esto es mentira Y que ya no te contestará El día de la noche regresas Con todo el mundo se intenta No habrá que vivir en mi vida Oye Este es un cincelador ¡Oh! Cada rincón de la casa en el silencio me ama de ti Es que solo hay tantos pasos desde que tú estás Daría todo amor que nunca queda por ti mente ¿Por qué vuelo? Es que me niego a perderte Tomás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Tomás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó ¡Oh! ¡Wincer! Osuna, nos vemos Es que me niego a perderte ¡Oh!